Convergencia, se dice que la sucesión a sub n con n que pertenece a i es convergente a p que pertenece a los reales si la sucesión tiene exactamente un solo punto de acumulación y este es p se escribe el límite, el límite de cuando n tiende al infinito de a sub n es igual a p que significa, dense cuenta esta definición, la definición de que es? no, es la definición de un punto de acumulación, estamos fijando un n, estamos diciendo que vamos a tomar los n mayores que ese n que fijamos y que es lo que estamos buscando, viendo si el valor absoluto, osea el valor de este, se tiende, se hace más pequeño si agarramos infinitos valores o términos de la sucesión, cuando esa bandita se hace más pequeño ese concepto es el mismo concepto que vamos a tener nosotros cuando escribamos la palabra límite y límite de cuando la n tiende al infinito, esa es nuestra idea general, esa es la convergencia y la sucesión en nuestro ejemplo, si? que hemos estado acarreando porque es importante, el de 1 partido n, si? ese 1 partido n tiene punto de acumulación, cual es el punto de acumulación? 0, y solo tiene 1, si? que es ese 0 entonces ese 0 es a lo que converge la sucesión, ahora si? entonces 1 sobre n es una sucesión que es convergente, si? porque tiene punto de acumulación esta bien? y ese punto de acumulación es único, bueno? esta claro? vamos pues, miremos lo siguiente, ese es el caso del 1 sobre n, si? vamos a escribir el límite cuando la n tiende al infinito de 1 partido n es igual a 0, ya? y así va como nosotros empezamos a calcular límites en la mate 1, ya? los que tengan reciente la mate 1, ok? los que no aquí se pueden ir recordando, ok? entonces, una de las condiciones suficientes para que una sucesión tenga un solo punto de acumulación es que sea monótona y acotada, ok? monótona quiere decir, ya sea monótona creciente o monótona decreciente y acotada lo que quiere decir es que tenga cota superior y cota inferior, ok? las dos cotas, ok? en el caso de la sucesión 2 elevado a la n, ahora si? esa 2 a la n no tiene cota superior, ok? no tiene punto de acumulación, esa no es una convergente, ok? no es una sesión convergente entonces ahí hay algunas propiedades de las sucesiones, ya? que el límite de una suma es la suma de los límites, o eso quiere decir el punto de acumulación de la suma de dos sucesiones es la suma de los dos puntos de acumulación individuales de cada una, ya? eso es lo que realmente está diciendo eso no piensen en la idea del límite que teníamos de la mate 1, sino piensen en esto como en puntos de acumulación, si? el punto de acumulación, o sea, el punto de acumulación de una resta de sucesiones es la resta de los puntos de acumulación, y así se van todas estas definiciones, ok? esas van a estar ahí, o sea que no hay necesidad que las copien entonces, ejercicio muestre que el punto de acumulación de las siguientes sucesiones es 1 utilizando ambos caminos, si? ambos caminos lo que nos referimos es realmente evaluando el límite, si? es lo que creo que hagamos, solo el límite, así que y es un medio el de las dos, no es uno, está mal ahí en la presentación ese uno hagámoslo juntos, si? la primera n más 1 partido 2n n más 1 partido 2n n menos 1 menos 1 y vamos a hacer el límite de cuando n tiende al infinito, si? para hacer eso lo que vamos a hacer es vamos a factorizar una n del de abajo y nos queda 2 menos 1 sobre n n y una n y una n del de arriba y nos queda n por 1 más 1 sobre n se van las n y nos quedaría y nos quedaría el límite de cuando n tiende al infinito de 1 más 1 sobre n dividido 2 menos 1 sobre n usando las propiedades de de los límites que estaban anteriormente sabemos que el límite de cuando n tiende al infinito de una división es la división de los límites ¿cierto? entonces el límite de una suma es la suma de los límites o sea que prácticamente aquí lo que podemos pensar es el límite cuando n tiende al infinito de 1 ¿cuál es? 1 el límite cuando n tiende al infinito de 1 partido n 2 de 1 partido n 0 el límite cuando n tiende al infinito de 2 2 y el límite cuando n tiende al infinito de 1 partido n ¿cuánto? 0 entonces nos queda 1 medio entonces ese es el punto de acumulación de la asociación ¿cuál es la otra? 2n más 3 2n más 3 dividido dividido 4n menos 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 ¿qué mano? ¿dónde acá? en la segunda no es 4n más 2 menos 2 y 2n más 3 ¿está bien? ¿sí? entonces aquí otra vez lo mismo factorizamos una n y nos queda 2 más 3 sobre n y aquí factorizamos n y nos queda 4 menos 2 sobre n ¿verdad? se van las n ¿verdad? y ahora nos queda solo el límite de cuando n tiende al infinito de 2 menos 3n sobre 4 menos 2 sobre n ¿verdad? el límite de cuando n tiende al infinito de 2 2 y el límite de cuando n tiende al infinito de 3 partido n y 2 menos 0 es 2 dividido el límite de cuando n tiende al infinito de 4 que es 4 y el límite de cuando n tiende al infinito de 2 sobre n 0 entonces nos queda 4 y eso es igual a 1 medio ¿ya? y ahí está así es como encontramos los puntos de acumulación de la asociación ellos son nuestros puntos de acumulación de una asociación ¿está claro? ejercicio esto lo van a hacer de tarea yo les voy a dar la respuesta porque encontrar la solución a estos es bien al ojo les voy a enseñar como se hacen al ojo yo quiero que lo hagan todo a pie poner en rojo esto va a ser de tarea este el punto de acumulación es 0 el de este el punto de acumulación es 5 cuartos y en este el punto de acumulación es 0 fíjense pues como se hace al ojo el grado del de abajo es mayor que el del grado del de arriba 0 si los dos grados son iguales busco el coeficiente principal del polinomio de arriba y el coeficiente principal del polinomio de abajo y esos van a ser la solución 5 cuartos y este el grado del de arriba es menor que el grado del de abajo es 0 así de fácil así es como se hace ahora lo que hay que hacer es hacer los pasos para hacer este tienen que factorizar n de aquí se va con una sola n abajo les queda infinito dividido un número arriba eso es 0 y así se van haciendo cada uno pero hagan los pasos es importante si todos los que son de cuando son de límites de funciones que son polinomios eso es bien fácil de hacer donde se empieza a complicar es cuando empezamos a hablar de sucesiones donde ya no son polinomios sino son funciones trascendentes que aparezca e a la x o que aparezca el coseno de x en una sucesión ahí ya se empieza a complicar bien es mate no te puede no gustar la mate toda es bonita bueno entonces con eso matamos ya el terminamos ya lo que sería la parte de sus sesiones en la clase de mañana vamos a trabajar series y así empezamos a trabajar ya lo que es el integral entonces quedémonos ahí este video fue grabado para academatica.com mi nombre es carlos recuérdense que si les gustó el video dándolo saber dándole click en me gusta en youtube comenten acerca de que les pareció el video que otro tipo de video les gustaría ver o simplemente para hacernos consultas recuérdense que academatica está en facebook búsquenos en facebook y siempre revisen nuestra página que es wikimatematica.org donde hay muchos ejercicios resueltos de este tema muy bien hasta pronto